Una serie de fotografías inéditas del escritor cubano José Lezama Lima, autor de Paradiso, realizada por el fotoperiodista Iván Cañas, fue inaugurada en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Esta exposición de Iván Cañas en México se abre para recordar el 70 aniversario de la revista Orígenes que fundó José Lezama Lima. Aquí están sus predios exteriores e interiores, aquí su placer de fumador de habanos, aquí el territorio mínimo de su universo mayor. El ensayo fotográfico consta de varias placas, fotografías en blanco y negro realizadas en dos días al más universal de los escritores cubanos de todos los tiempos. Tuve la oportunidad exclusiva de llegar un día a casa del maestro Lezama Lima. Yo confieso que yo no había leído su obra, yo no, empecé a leerla, pero era tan complicada que yo no pude seguir, o sea, y decía que es magia. Pero lo que sí me dejó deslumbrado, honestamente, fue conocer a ese individuo, a ese hombre, que era un hombre gigantesco así, que era así gigantesco para arriba y para los lados, vivía en una casa bastante modesta, no era un hombre rico ni mucho menos, tampoco era un pobre, pero bueno, era un hombre que tenía una riqueza espiritual tan grande que me conmovió. Iván Cañas realizó las fotografías cuando tenía 22 años y ahora espera que algún día se reconozca la grandeza del escritor cubano. Lamentablemente en Cuba estas imágenes son inéditas, pero algún día estarán donde merecen estar, cerca de la tumba del maestro José Lezama Lima. La muestra está conformada por las fotos tomadas a Lezama Lima en dos sesiones fotográficas, una en 1969 y la otra en 1970. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Enrique Romero, Notimex.